A ver, este problema que es de fracciones, yo te sugiero que hagas lo siguiente. Bueno, a mí me encanta hacer esto, porque no me gusta trabajar con fracciones mucho. ¿Ves estas fracciones? ¿Ya? Sácale mínimo común múltiplo, a 3 y a 5. Sacando M a un costadito, a un borrador le sacas a 3 y a 5. Tercia 1, quinta 1. Entonces, el MSM, el mínimo común múltiplo sería, ¿cuánto? 15. Y con este valor voy a trabajar. Hacemos una línea por acá, porque este es como mi borrador, pero no me estorbe. Uy, ¿qué línea tan derecha? Y eso que hay una línea, y vamos mejorando. ¿Por qué hago esto? Porque me habla de partes y todos. Entonces, Javier va a hacer tres hitos de una excursión por la mañana, después a recorrer los tres de lo que era. Y si le queda todavía por recorrer cuatro kilómetros, ¿cuántos kilómetros tiene la excursión? Es decir, hay un total, hay un todo. Ese todo es el camino de la excursión. Voy a diagramarlo como si fuera una línea. Y ese todo está dividido en tres partes. Primera parte, segunda parte y tercera parte. Esa parte de acá, la última parte es lo del recorrido final que es de cuatro kilómetros. Este es un dato exacto. Esta primera parte es tres quintos, pero ¿de qué? Del todo. Es decir, de todo lo que mide, de todo lo que mide ese recorrido. Y el problema es que no sabemos cuánto es el todo. Tres quintos del todo. Entonces, como no sabemos a ese todo, yo le he colocado un valor. Tú le puedes colocar X y X. No hay problema, la medida le puede colocar. Pues le voy a colocar 15. Le voy a colocar S15K. O X. Me gusta la K. Tres quintos de 15K. La siguiente parte es dos tercios, no del todo. Es dos tercios de lo que queda. De lo que queda. De lo que queda. Así dice, ¿no? De lo que queda. Entonces, primero vamos a hallar esta parte. Tres quintos de 15K. Esto lo puede ser de un costadito, porque todo esto sale un valor. Tres quintos de 15. Va a ser cuánto va a ser tres quintos de 15? Ahora vamos a hablar. Si tú agarras tres quintos de 15, sería tres quintos por 15. Tres por 15, 45. 45 entre 5 y 9. ¿Nueve qué? 9K, porque estamos en una K. La siguiente parte, la siguiente parte, es dos tercios de lo que quedaba. ¿Cuánto es dos tercios de lo que quedaba? Y acá hay que tener mucho cuidado. O sea, dos tercios, no de 15, sino de lo que quedaba. Entonces, ¿cuánto es lo que quedaba? Lo que quedaba sería lo siguiente. Sería el 15K que había al inicio, que era todo el recorrido, menos el 9K, lo que ya caminó, lo que ya recorrió. 15K menos 9K sería 6K. Dos tercios por 6K. ¿Cuánto es dos por 6? 12. 12K entre 3. Dos entre 3 es 4K. Y por último está el 4K que no tocamos, porque no era nada que convertir. Y ponemos 4. ¿Qué ocurre acá? Ocurre que si nosotros sumamos esas tres partes del recorrido, es todo el recorrido, es decir, es el total. Y el total sabemos que tiene un valor que hemos colocado nosotros al inicio. Ese valor es 15. 15K. Acá ponemos solamente 4 kilómetros, porque es otra cosa. 4. Hay que resolver eso. Entonces, por acá juntamos las, que tengan la variable igual, es decir, el 9K, el 4K y el 15K, todos tienen K y van a ir a un solo lado de la ecuación. Acá colocamos, obviamente, 4, el problema, me siguen, mira, 9 más 4, 9 más 4, 13, 15, menos 13, 2K, otra vez a, 9 más 4, es 3, ese 15, al restarlo con ese 13, me quedan 2K. Hacerlo rápido. 2K es igual a 4 y, por lo tanto, decimos que la letra K tiene un valor que es igual a 2. ¿Por cuánto me da 4? 2. K vale 2. ¿Esa es tu respuesta? No. ¿Por qué tú preguntes cuántos kilómetros tiene la excursión? La respuesta final sería el total. ¿Y el total era 15K? 15K, pero tú sabes que K es un número, que K es 2, y 15 por 2 es 30. ¿Cuánto es tu respuesta? 30 kilómetros tiene la excursión. Y esta sí es la respuesta, tiene 30 kilómetros. Terminamos. Hasta luego.